Primero que nada, tenemos que tratar de no entrar en pánico. No es que se ha activado el protocolo hoy, sino que hace ya, desde el año 2016 que estamos trabajando en el cacharro, y sobre todo en el dengue, información que periódicamente la radio la da. Nada más que a veces somos un poquito caprichosos y no entendemos que ya el problema lo tenemos en Brinkman, lo tenemos en todo el departamento. Bueno, se han enviado con este paciente que se vio positivo 16 casos, 16 casos sospechosos, lo cual se ha confirmado solamente uno, que se confirmó de entrada, porque la clínica del paciente lo daba para todo, daba para un dengue. El dengue vino para quedarse, por ende tenemos que empezar a trabajar para que si no tiene reservorio, si no tiene donde crecer, no lo vamos a erradicar. Este paciente, nosotros le preguntamos desde el punto de vista epidemiológico, siempre dijo que no, que no había todo el contacto, pero después recordó que sí, se mantiene en contacto, porque juega al fútbol y está en contacto con varias gentes de Chipión y de Marul, donde hubo los casos de dengue, y que sí, estuvo muchas horas en contacto con ellos, o sea que ahí ha venido el problema. O sea, no es un dengue que sea nativo de Brinkman. Todo paciente que nosotros le tomamos una fecha, le hacemos todo el estudio y mandamos a hacer el análisis especial. ¿Y hasta lo hacen todos negativos? Hasta ahora, públicamente, tenemos otro que lo más probable que sea positivo, pero todavía no lo han confirmado. A cualquier caso de fiebre, acudir inmediatamente al médico, es lo primero que nos dijo, y justamente no medicarse, y los síntomas de fiebre pueden ser por muchos motivos, eso no quiere decir que tenga dengue, pero bueno, activar todas las alarmas en el sentido de ir al médico y después de ahí, bueno, hay una planilla que se rellena en el caso de que la enfermedad surgiera. Se sospeche. O se sospeche, y bueno, se hace un análisis. Y estamos trabajando fuertemente, justamente limpiando patio, anoche hemos redoblado la apuesta en el sentido de salir con los carros a juntar todos los yuyos, ramas, todo lo que se genera, a veces con la limpieza ahora que, por ejemplo, nos alarmamos. Pero bueno, la limpieza la tenemos que hacer durante todo el año. Se han hecho campañas de descacharreo en años anteriores, y bueno, es continuar para evitar todos estos problemas. Hemos reforzado anoche con una salida de una cuadrilla nocturna para tratar de avanzar lo más rápido que sea posible en lo que es limpieza. La fumigación, tengo entendido que es un 30% que previene y mata al mosquito macho, digamos, el adulto. Así que, de todos modos, eso, la mejor, digamos, prevención que podemos hacer, te lo dicen los profesionales, es el descacharreo y tener todas las precauciones, como le dije, si vamos a, antes de dormir, lo que dicen mucho, que da mucho resultado, es el papel que viene ese en RAI, digamos, que lo podés prender un ratito en tu dormitorio, cerrar la puerta una hora antes y eso ayuda también a que no tengas mosquito dentro del dormitorio, en las cortinas, usar repelente. Tampoco por eso vamos a tener que suspender los espectáculos públicos, no es necesario, es tomar las recaudaciones, usar repelente y el mosquito actúa sobre todo en la hora donde más pica, simplemente en la mañana, apenas amanece y al atardecer.